Eres oxígeno vital Amor mi Serán tus ojos que me dan, amore Descargas de electricidad, amore Será que en plena oscuridad Tu risa enciende toda la ciudad Será que tengo el corazón, amore Como un volcán en erupción, amore Será que tú me haces volar Y desafiar la ley de gravedad Giro la realidad Se fue la soledad Porque llegaste a mí Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que es bueno, lo que es bueno Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi tempestad Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que es bueno, lo que es bueno Tu amor, mi única verdad Mi paz, mi luz, mi tempestad Eres oxígeno vital Lo que es bueno, lo que es bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!